Freddy Alberto Linares Cabanillas de 20 años es la identidad de este sujeto acusado de abusar sexualmente de una alumna del Colegio César Vallejo de la Esperanza. Los familiares de la menor de 12 años de iniciales CLSP denunciaron al mencionado hombre en la comisaría de Florencia de Mora. El último miércoles por la tarde, Linares Cabanillas, quien trabaja como mototaxista, fue capturado en la intersección de las calles McGregor y María de Alvear en La Esperanza. En su poder se le halló dos bolsas de marihuana, según informaron los familiares de la presunta agraviada en la denuncia formulada. El sujeto desde hace tres meses habría estado abusando de la escolar, a quien llevaba en horas de la noche por inmediaciones de la plaza de armas de Florencia de Mora para consumar el vejamen. Sin embargo, el presunto violador negó los cargos en su contra y se defendió aduciendo lo siguiente. Es una injusticia lo que están haciendo ahorita, la mamá de la chica, la niña está mintiendo, por eso yo quiero que se hagan todas las pruebas para que vean que es verdad lo que yo estoy hablando. ¿Están enamorados? No, nada, nada, lo conozco, yo manejo moto. La menor y su supuesto agresor fueron llevados al médico legista para pasar por los exámenes correspondientes y determinar la responsabilidad de Freddy Linares. Gracias por ver el video.